Te pregunto, Juan, y ya que estábamos hablando un poquito del juego, ¿cómo estás asimilando el momento de Girona en la Liga Andesia? Pero principalmente desde lo personal, desde lo tuyo, ¿cómo te sentís con el equipo? ¿Cómo te sentís con la propia competencia? Bueno, yo en lo personal muy bien, muy contento. Tengo mi responsabilidad a la hora de asumir riesgos, de tener la pelota en las manos, de ser alguien que lidere el equipo y siendo mi primera temporada, con solo haber jugado 10 partidos, hasta el momento llevo 11 y la verdad que se nota mucho que estoy tranquilo, que estoy confiado, que estoy con minutos y todo. Y bueno, en la parte colectiva tuvimos un bache ahora de derrotas, pero ya estamos con la cabeza puesta para lo que se viene ahora después de este parón de ventanas. ¿Pérez? Bueno, imagino que además es un momento muy especial, ¿no? Por esto que estamos hablando, por esto que transitaste, por la vuelta, pero también por volver a Mar del Plata, ¿no? A un lugar donde, bueno, vos te fue muy bien, donde creciste como jugador, donde te formaste, como terminaste una importante etapa de tu carrera. Me imagino que también es algo muy especial. Sí, la verdad, muy contento. Yo acá a los 19 me fui y dejé muchos amigos, mucha gente, el mismo Peñalol, que la verdad es un club que me agradezco todo lo que me dio durante esos años que estuve acá. Así que es una sensación muy linda la de volver acá, así que muy contento por estar otra vez en Mar del Plata. Bueno, y si hablamos de básquet, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo te ves en la cancha? O sea, ¿qué significa para vos tener a Facundo adelante y cuáles son tus expectativas dentro de lo que es el equipo en sí, no? No, la verdad es que tener a Facundo adelante es increíble. O sea, es compartir con él y tenerlo como referencia, poder robar algunas cosas, absorberlas para mí, para la parte individual y después aprenderlo para saber jugar en colectivo porque es uno de los mejores bases de Europa. Entonces, si no es el mejor, obviamente, tener que estar siempre atento, de estar como una esponja para absorber todo lo que pueda. ¿Qué cosas le copiás o qué cosas te gustaría copiarle a Facundo o tener de Facundo? No, yo siempre me quedo con la intensidad y la visión de juego que tiene a la hora de asumir y de tomar responsabilidades y tomar esa toma de decisiones que son de lo mejor que tiene. La intensidad defensiva, ¿no? Sí, totalmente. Incluso en ataque también porque el cambio de ritmo y el cambio de intensidad siempre le da mucho a él y al equipo a la hora de romper líneas y generar. Leo, Fede. ¿Cómo estuvo el entrenamiento de hoy? Entiendo que ya hace un par de días que están juntos, fueron llegando de a poco, no el plantel completo, pero ya desde ayer sí. ¿Cómo estuvo el entrenamiento y qué vieron de Chile, Juaní? No, bueno, estamos viendo las partes tácticas, obviamente, cómo frenarlo. Fue un poco más tranquilo, obviamente, no estamos a un día de partido, así que nosotros de todo nos centramos un poco en el equipo y seguimos de cara a eso, a lo que es mañana. Nos decía, Germán, hace unos días cuando hablamos con él que van a tratar de seguir manteniendo el ritmo alto de juego, tratar de llegar con ventaja, de encontrar buenos tiros y tomarlos. ¿Cómo fueron los entrenamientos a partir de estas indicaciones también? Bueno, es una filosofía que el equipo se siente cómodo, que tiene las capacidades físicas para hacerlo, entonces estamos bien, estamos preparados, lo estuvimos entrenando en cada una de las situaciones, así que muy bien. ¿Cómo está la química de equipo, Juaní? El tema de jugadores de experiencia, jugadores que se suman, bueno, con Gonza Corbalán que quizá debute, ¿cómo está la química dentro del plantel? No, muy bien. La verdad, todos los jugadores de más experiencia nos incluyen al grupo, a todos, así que entre el química es lo mejor que hay, la verdad, estamos todos muy conectados, así que muy buena parte por eso. ¿Y qué tal las primeras horas en Mar del Plata? Más allá que el que ayer te preguntaba por cómo fue la vuelta y demás, ¿cómo lo recibió la ciudad? No, la verdad, muy bien. Yo tuve la suerte de que vino mi familia acá, así que los pude ver también un poco, pero... ¿Sos un poco local? Sí, sí, acá un poco local, tengo algunos amigos que también estaban preguntándome para verme, pero estamos con los horarios un poco complicados, así que si nos hacemos un tiempo, seguramente los pueda encontrar. Bueno, te llevo un poco al básquetbol español y a tu inserción en el mismo, sobre todo en la Liga ACV esta temporada, y quiero que me cuentes cuáles fueron los cambios más grandes que sentiste en su momento y a cuáles te acostumbraste y cuáles todavía te faltan acostumbrarte. Bueno, en la Liga ACV yo la verdad es que me noto muy cómodo porque veo que hay muchos espacios en la pintura, se ajusta mucho más con los tiradores, entonces el pick and roll y estos momentos de ataque y defensa se notan que se pasa más en un dos contra dos, que son los cambios más tácticos, que incluso por scouting es lo que más se nota la diferencia. Por el resto, la parte física, hay jugadores de todo tipo y la parte de calidad también. Tenés muchos que son muy tops a nivel mundial, que te das cuenta de lo que son capaces de hacer, así que es una liga de máximo nivel y la verdad estoy muy bien, muy contento. ¿Y qué te faltaría o en qué estás trabajando para mejorar? No, yo siempre sigo diciendo que estoy con la parte física, la parte defensiva la verdad es que noto un gran cambio, una mejora, también estoy intentando ser mucho más intenso, así que esas dos cosas y después un poco la lectura de juego, saber cuándo tomar las decisiones, cuándo parar y eso, es las cosas, los puntos a cambiar más o menos de mi juego. Paso una vez más por estudio y ya vamos cerrando la nota con Juan y Marco para lo que quieran preguntar, Leo y Fede, Dale, dale, una de las palabras que más se ha usado en el último tiempo y es histórica con las elecciones, el término recambio, vos hablabas y mencionabas el hecho de ser ya tu tercera convocatoria con la selección y esperando poder estar con minutos en la cancha, ¿cómo te llevas con esa palabra? ¿Cómo te llevas o tratás de aislarte quizás del término y de las presiones que pueda tener una selección que trata de hacer un corte después de lo que pasó y empezar a construir desde cero para lo que se viene a futuro? Bueno, sin presión, la verdad es tal cual como lo decís, es un corte, empezamos desde cero, las cosas que pasaron ya pasaron, estamos de cara al futuro, así que preparados para lo que se viene mañana, que es el principio de las clasificatorias del America y es un proceso que empieza también camino al Mundial, así que vamos paso a paso y comenzamos primero mañana. Y está bueno, Juan, Dani, ser por ahí esa cara del recambio, esa cara de un nuevo inicio, o sea, ¿cómo lo tienen ustedes a nivel, si es presión, si no es presión, por ahí lo toman como algo natural, hoy la juventud lo toma como algo natural y no traen ninguna mochila vieja, ¿no? No, obviamente, a ver, un poco de presión, entre comillas, digámosle, pero tampoco es así, yo creo que la mayoría de los chicos estamos entrenando y estamos buscando estar preparados para esto, desde que empezamos a jugar al básquet, siempre que hicimos esto, entonces, más que presión y cualquier otra cosa, son ansiedad y nervios que puede llegar a presentarse, pero estamos muy tranquilos porque lo que entrenamos y estamos preparados para hacerlo en la cancha para la hora de jugar. Bueno, Galle, cerrarlo vos allí a Juan y... Bueno, Juan y gracias por estos minutos, ojalá que puedas encontrar tu lugar dentro de lo que es el equipo, es una primera convocatoria, es un puesto complicado, vos lo sabés mejor que yo, porque están afuera Nicola Provítola, Luca Vildosa, está Facundo, y hay otros chicos que también vienen en tu posición también, por ahí pidiendo pista, más allá de que puedan ser un 2 o un 1, un 1 o un 2, Gonzalo Corbalán, que está realmente físicamente muy bien, así que nada, seguir preparándote para ganarte ese lugar y estar siempre disponible, creo que tu cabeza está para eso, ¿no? Sí, totalmente, muchas gracias por todo, un placer estar acá. Gracias, que tengan un buen juego. Gracias. Bueno, Juan y Marco, acá en el lobby del hotel, ya está, el equipo ya subió, en líneas generales, están todos en sus habitaciones, se van a duchar, y después van a bajar para almorzar. Bueno, impecable, gracias, buen laburo, buen laburo, agradecerle a Juan y también por este ratazo. Gracias. Gracias. Gracias.